Solo una vez he vencido la distancia entre tus labios y yo Solo una vez he sentido el incendio de tu piel Solo una vez he tenido tu calor entre mis manos Y te besé, te besé, te besé Solo una vez he podido enredarme entre tus brazos Solo una vez y te llevo en el medio de un millón de sueños Solo una vez he tocado el paraíso con mis dedos Y te besé, te besé, te besé Solo una vez y ya no puedo respirar Porque no hay nadie en tu lugar Solo una vez el miedo me quieren matar No sé si volverá a pasar Y te besé, te besé, te besé Con todo el alma y la piel Te besé, te besé Solo una vez y cambiaste lo que significa el tiempo Ahora un segundo es igual a la medida de extrañarte tanto Solo una vez y no hay nada más que ese mágico momento En que te besé, te besé, te besé Solo una vez y ya no puedo respirar Porque no hay nadie en tu lugar Solo una vez y ya no puedo respirar Porque no hay nadie en tu lugar Solo una vez y ya no puedo respirar Porque no hay nadie en tu lugar Y te besé, te besé, te besé Con todo el alma y la piel Te besé Y te besé, te besé, te besé Te besé Con todo el alma y la piel Te besé Con todo el alma y la piel Te besé Con todo el alma y la piel Con todo el alma Con todo el alma y la piel Te besé Te besé Te besé Te besé Con todo el alma y la piel Todo el alma, todo el alma en la piel Todo el alma, todo el ser Todo el ser, todo el ser Gríteme